Recibí la invitación por parte del Consejo, junto a los diputados Giselle y Adriano Moroni, para, bueno, ellos están tratando la Comisión de Cultura para declarar el interés legislativo y poder llevarla a la Escuela Municipal Marina Vilte. Y, bueno, después seguir con esta campaña, en el marco de todas las actividades donde participen los jóvenes, especialmente el año que viene, en la fiesta de los estudiantes. ¿Tatándose de una ley, también se puede extender a otras regiones de la provincia? Bueno, va a ser el código contravencional, tiene aplicación, digamos, para toda la provincia de Jujuy. Y la idea es, sí, hacer la campaña, si se puede, en el interior, ¿no, Giselle? Así es, también. Vamos a llevar a San Pedro. Claro que sí. ¿El hecho de que esto haya comenzado, digamos, como iniciativa durante la fiesta de los estudiantes que se sigue extendiendo, marca la importancia de, justamente, debatir esta clase de temas? Sí, por supuesto, hay que debatirlo. Los diputados podrán explicar mejor que yo lo que es el proyecto de ley, que será próximo a tratar, y que es muy importante que salga, ¿no? Y a partir de ahí podamos empezar a combatir lo que es el fangelo en las redes sociales. Pero, bueno, también con campañas de concientización que van a ser muy importantes para reforzar lo que es la ley que se... ¿Cuáles son los fundamentos de esta ley? Bueno, creo que todo tiene que ver, tanto la campaña como el proyecto de ley que hoy vamos a estar dando despacho en la Comisión de Asuntos Institucionales, tiene que ver con esto, con que tenemos la obligación de trabajar para prevenir, sobre todo, la violencia digital, para prevenir el barro, justamente, en las redes y evitar los daños que pueden causar las redes sociales. Así que de eso se trata, de que no todo el mundo pueda decir lo que quiere y hacer lo que quiera con otras personas, desde cuentas falsas o desde el anonimato por ahí. Entonces, un poco de eso se trata esta campaña, este proyecto de ley. Y tenemos que trabajar unidos y juntos, sin distinción partidaria, en temas como estos que son los que importan a la sociedad y importan a los jóvenes. Y es por eso que, si bien esta campaña fue pensada para que se trabaje en la fiesta de los estudiantes, todavía tiene vigencia y vamos a seguir trabajándola, por supuesto, llevándola al interior, a San Pedro y a otros lugares de la provincia, junto con Juan y Adriano, porque no termina aquí, sino que debemos seguir trabajando en este tema. Bien. Deputado Moroni, bueno, señor Dalbona, ya con este anticipo que va a tener despachos favorables, ¿se des cuenta de que va a ser aprobada en el recinto? Sí, está actualmente el proyecto en la Comisión de Asuntos Institucionales, como recién decía la diputada Giselle Bravo. De allí tiene que pasar aún a la Comisión de Legislación General, son las dos comisiones a las que incumbe este proyecto. Así que, bueno, seguramente hemos tenido ya un tratamiento en las comisiones en días pasados, han estado presentes en la legislatura los tres jueces contravencionales de la provincia, nos han hecho algunos aportes, hemos realizado al proyecto original algunos cambios, algunas mejoras consensuadas también con los otros bloques. Así que, bueno, seguramente le vamos a estar dando despacho en estas dos comisiones en los próximos días para, bueno, luego tratar de que pueda ser aprobado antes de que finalice este año legislativo. La verdad que muy contentos de recibir a tres diputados de la provincia de Jujuy, tres jóvenes diputados de distintos signos políticos, trabajando en conjunto por una idea, por un compromiso. que tiene que ver con esta campaña, que de alguna manera habíamos trabajado también desde el Consejo Deliberante en Parque Cerrado, con un juego, un juego de la OCA, que nos permitió dar a conocer a muchos jóvenes que estaban allí en la fiesta nacional de los estudiantes sobre la temática del uso responsable de redes sociales. Así que, con la idea de trabajar en conjunto, con la idea de intensificar esta propuesta, con la idea de sumarnos a esta iniciativa, que los concejales Juan Genefe, Giselle Bravo y Adriano Morone nos han explicado muy bien en el marco de la Comisión de Cultura del Consejo Deliberante. Así que, desde ya, muy contentos y agradecidos por la presencia acá, y con el compromiso de trabajar esta temática y otras en conjunto. ¿Se va a declarar de interés municipal en su oportunidad? Sí, esta es la idea que se estuvo trabajando en el marco de la Comisión, en base a un proyecto de la concejal Patricia Moya, donde se declara de interés, pero creo que el objetivo va un poco más allá. Además de la pura declaración de interés, la idea que ha surgido de esta mesa de trabajo es continuar con la campaña, trabajarla en conjunto y que las dos instituciones legislativas puedan desarrollar la actividad y llevar conciencia, sobre todo, en el uso responsable de las redes sociales.